Todo en perfectas condiciones, listo, muy bien entonces, el primer tema va a ser Callejón de Huaylas Muchas gracias al director invitado, Lucio Herrera, el director general, Romer Obregón Calvo Fuertes los aplausos entonces, participante número 6, Show Sinfónica Huaycor Fuertes los aplausos La 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 la, el tender, darlo elення clientsaren El primer tema va a ser del pelón ¿ roome la fuerza bu erreichen como el sencilla? El primer tema va a ser el tiempo Esto nos entendemos con un��eles El primero tiene 한�ic Gospel ¡Gracias! 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 Con su tema número uno, swing a mi tierra, con el arreglo correspondiente de Néstor Guerrero. Muy bien, a continuación, vamos a darle el pase correspondiente a la siguiente banda. Un bonito homenaje hacia nuestro callejón de Huaylas. Muchas gracias también a la gente que ha venido desde Carás. Gracias Caruás. Muchas gracias a Yungay, a la gente de Marcará, a la gente de Jangas. Nuestros amigos de Taricá también se están dando cita por aquí. Hay algunas personas que recién van llegando, así que por favor, vamos a mantener siempre el orden correspondiente y todo pueda salir muy bien como de costumbre. Este es el segundo año consecutivo con esta gestión donde continuamos unidos todos como verdaderos guaracinos. Homenaje al callejón de Huaylas, fantasía andina, autor Ricardo Rodríguez, el popular convito. Fuertes los aplausos para la banda orquesta, la insuperable Juventud Soledad. Fuertes los aplausos. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 ¡Gracias! 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 Fuertes los aplausos para Ritmo y Sabor Banda Show, la Maquinaria Musical. Muy bien entonces, vamos con el homenaje al callejón de Huaylas, fuerte los aplausos para su presentación extraordinaria para la Banda Show ¡seño de la Soledad! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.